El concierto acaba de empezar Estamos escamados, somos los escamados, estamos escamados Mucha gente nos criticará, muy pocos bien y todos muy mal No dejaremos de molestar, siempre gritando, siempre hasta el final Porque aquí estamos, somos los escamados Estamos escamados, somos los escamados Estamos escamados Sí Chilo, chilo, chilo Escamados Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo